... Comienzo del Flash informativo a esta hora, como siempre, ¿no? Con toda la información, arrancamos con el pronóstico del tiempo. La jornada para hoy que estará calurosa, sin dudas. Con una mínima de 19, una máxima de 38 para mañana viernes. Bueno, parcialmente nublado, al menos, por favor, un poco nublado estará, pero allí tendremos una temperatura máxima de 38. Para mañana viernes, parcialmente nublado, mínima 21, máxima 41. Sábado estaría con el cielo parcialmente cubierto, mínima 23, máxima 43. Y ya para el domingo, las temperaturas se elevan y serían agobiantes. Mínima 25, máxima 42 grados, lo que tendremos para el día domingo, como siempre, ¿no? Con la información actualizada, hablando del pronóstico del tiempo. Información de servicio, vamos a dar a conocer farmacia de turno para hoy. Recordamos, farmacia Aleso, jueves 5, víspera de Reyes. Para mañana viernes, farmacia cuadrado. Sábado 7, Corradi. Domingo 8, de turno, farmacia Feoli. Recordamos, en la ciudad de Brinkman. La información nos lleva a los comunicados para un verano en Brinkman. Y vaya que es verano, ¿no? Tremendo verano tendremos con estas temperaturas. Pero vamos a repasar porque el gobierno de la ciudad de Brinkman está invitando para esta noche, la noche de tablas y picadas. Hoy jueves 5, con un 20% de descuento en comercios adheridos. Será en la noche del jueves para disfrutar en familia o con amigos. Y también, ¿por qué no? Celebrar la víspera de Reyes. Noche de tablas. Hoy jueves, tablas y picadas. 20% de descuento en todos los comercios adheridos. Así que todos aquellos que quieran participar, lo van a poder hacer. Realmente una noche extraordinaria que tendremos para lo que será esta noche de tablas. También, el gobierno de la ciudad de Brinkman hace la convocatoria a los comedores PICOR, como todos los años. También está invitando a aquellos que quieran participar. Con este comunicado, el gobierno de la ciudad de Brinkman convoca, como cada año, a todos los comercios interesados en brindar el servicio de PICOR. Los mismos pueden retirarse en la planilla correspondiente en el edificio municipal, disponible desde el lunes 9 de enero del 2023. Se deberán respetar los pasos explicados en la imagen. Recordamos que es la siguiente, que dice, Atención, proveedores del servicio PICOR 2023, todos los interesados deben pasar por mesa de entrada del municipio a retirar la planilla que indica requisitos para la provisión del servicio y lista de alimentos a proveer desde el 9 de enero. Del 23 de enero al 10 de febrero, dejar la planilla completa en mesa de entrada del municipio de lunes a viernes de 7 a 14 horas. Recordamos que el día martes 14 de febrero, a las 13 horas en el teatricio municipal, se va a realizar una reunión informativa. Es importante para esta reunión haber cumplido con los pasos 1 y 2 previamente, según lo que informa entonces el gobierno de la ciudad de Brinkman. Atención e información para los proveedores de PICOR. Para que lo tengan en cuenta entonces, todos los proveedores PICOR deberán respetar entonces lo previsto por el gobierno de la ciudad de Brinkman. Y en cuanto también a la información, hay que decir que Fundación Construirnos en el día de hoy va a llevar a cabo el sorteo de 5 viviendas. Arranca el 20 a 23 con el sorteo de 5 nuevas viviendas en la sede de la institución de la filial Oeste de Mutual Centro, allí frente Plaza San Martín, se van a preadjudicar 5 nuevos planes. Serán determinados de acuerdo al reglamento de otorgamiento que tiene establecida la institución por aprobación asamblearia. Está estipulado a la hora 19 del jueves 5 de enero y contará con la presencia de directivos de la institución encabezados por el presidente Federico Díaz y contará con el aporte del administrativo del señor Marcelo Massín, quien va a accionar el bolillero neumático bajo la fiscalización del cumplimiento legal que será ejercida por la escribana pública doctora Paula Suárez. Reiteramos, sorteo de 5 nuevas viviendas, en este caso de Fundación Construirnos en el día de hoy, desde las 19 en la sede de la filial Oeste de la Mutual. Y bueno, también recordamos que se está llevando a cabo, esto es una información de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, se está llevando a cabo un corte de energía ya programado, ya lo debimos a conocer. Recordamos que hoy la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkman comunica que personal de redes realizará un corte de energía programado, que ya se está llevando a cabo, en esta mañana del jueves 5, de 4 horas de duración, desde las 7 de la mañana hasta las 11, en la zona rural noroeste de Brinkman, para realizar tareas de cambio de crucetas, aisladores y pernos en las líneas de media tensión. Los usuarios rurales implicados en dicho corte son los siguientes, usuario número 0, 1, 13, 14, 31, 32, 48, 47, 50, 51, 52, 67. 68, 69, 70, 71, 72, 93, 94, 200, 69 y 278. Todos estos usuarios están implicados entonces en este corte de energía que se lleva a cabo por nuestra cooperativa. Dejamos los comunicados y vamos a la información que tiene que ver con la moneda extranjera, principalmente con el dólar, la cotización, a esta hora hablamos del dólar que mantiene el comienzo de la jornada como la de ayer, según lo que tenemos en cuanto a pantalla. 3,50 el blue para la compra, 3,54 para la venta. El dólar oficial promedio, 177,67 para la compra, 186,49 para la venta. El dólar bolsa para la compra, 334, para la venta, 335,06. Contado con liqui, 339,69 para la compra, para la venta. Recordamos, está el contado con liqui, 343,86. Dólar cripto, 331 para la compra, 338 para la venta. Y el dólar solidario, 306,49. Entonces, la cotización del dólar, la moneda extranjera. ¿Qué sucedió un día como hoy? Conocemos las efemérides. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, allí está entonces, lo que sucedía un día como hoy. Un 5 de enero en el país, recorriendo la información también en el mundo. Nos metemos en los títulos de los principales portales, en este caso, para repasar, como siempre, la información. Títulos a esta hora y arrancamos con Cadena 3. Titula en su portada, Francisco presidió el funeral de Benedicto XVI ante una multitud en el Vaticano. Martín Soria no descartó reformar el Consejo de la Magistratura por decreto. ¿Quiénes eran las dos argentinas que murieron en un choque en Punta del Este? Lamentable. Intento de femicidio en Córdoba. Valió a su ex, la dejó grave y se suicidó. Más títulos de Cadena 3. Estrevisador relato del papá que mató al pitbull que atacó a su hijo. Murió en la redacción del noticiero un periodista de la TV pública. Murió un hombre de 86 años atacado por un ciervo de Entre Ríos. Su esposa está grave. Largas filas y demoras en el cruce a Chile por el paso de los Libertadores. Otro título en el operativo verano, vacaciones en Córdoba. ¿Cuánto cuesta salir a comer en Villa Carlos Paz? Es una de las localidades serranas más elegidas para hacer turismo. Tiene una gran oferta de espectáculos en sus teatros y también mucha variedad gastronómica. Punta Tombo. Una experiencia única con los pingüinos en Chubut. Hablando del verano, recordamos uno de los títulos que tiene. Otro de los títulos, más abajo, Alberto Fernández, presentó en diputados el pedido de juicio político a la Corte. El presidente se reunió en Olivos con el titular del bloque de Frente de Todos, Germán Martínez, y con la legisladora Carolina Gailar, que encabeza la comisión sobre el tema. El jefe de Estado pidió, en este caso, un impas. Aumentaron en Córdoba las consultas por picaduras de alacranes. Por tercer año, seguido, en 2022, los alquileres subieron más que la inflación. Reyes Magos, recargados. Los juguetes con aumentos de hasta un 130% en un año. Y el último, el exabrupto de Fernando Burlando, abogado de la familia de Fernando Baez Sosa. Son los títulos de Cadena 3. Vamos ahora a los títulos de Infobae. Para esta jornada, entonces, titula Infobae. Alberto Fernández empuja casi en soledad el juicio político contra la Corte Suprema. El presidente dio un paso al frente en una de las apuestas políticas más fuertes desde que ocupa la Casa Rosada. Pero no encontró apoyo explícito en la cámpora y parte del peronismo se mostró reticente ante su avanzada frente al máximo tribunal de justicia. Detuvieron en Paraguay a Brisa y Pinky, la pareja que se casó antes del triple crimen narco de Rosario. ¿Quiénes eran las jóvenes argentinas que murieron en el accidente en Punta del Este? Titula también, por supuesto, Infobae. Más títulos. Dos argentinas murieron en un violento accidente en Punta del Este. Hay tres detenidos en este caso y, bueno, también heridos de gravedad. Trascendieron los detalles del millonario acuerdo económico entre Camila Holmes y De Paul. Tras una ceremonia multitudinaria, el féretro de Benedicto XVI fue llevado a la Basílica de San Pedro. Otro título, los últimos dos. El juicio a los rugbyers, minuto a minuto, hoy declaran más testigos del crimen de Baezosa. Y el último titular de Infobae, Franchela, casados con hijos hace 17 años que está en el aire con ese humor. Pepe no va a cambiar titula en este caso Infobae. Por último, vamos a los títulos de La Voz del Interior, La Voz de Córdoba. Dicen, Córdoba, ¿cómo está la mujer baleada por su exnovio en Villa Centenario? Otro de los títulos, policiales, caso Anahí, creen que el acusado se deshizo del colchón y de ropas propias de su departamento. Femicidio. En 2022 volvió a subir las cifras de mujeres asesinadas en Córdoba. En la Corte Suprema, juicio político a la Corte. Dudas en diputados por la falta de apoyo de algunos gobernadores oficialistas. Los últimos tres títulos, en este caso, De La Voz. Fernando Baezosa, juicio, recordamos por Baezosa, día cuarto, declaran la chica que asistió a Fernando, testigos y policías. Sinistro, bueno, otro de los títulos, no, un siniestro vial. Un peatón murió arrollado por un auto en Córdoba. Aumento de tarifas, factura de gas en Córdoba. Eco Gas pidió un aumento del 200% desde febrero. Son los títulos de La Voz, los principales portales a esta hora del día. Nos metemos en la información policial y arrancamos con una que tiene que ver, ahí está la información policial, con bomberos voluntarios. Porque hay información en cuanto a bomberos voluntarios de Brickman. Repasamos entonces, donde hubo, recordamos, una salida con un rescate de animal. Fue en el día de ayer, 21.55, con hora de regreso 22.10. Una dotación compuesta por seis bomberos voluntarios. Se recibe un llamado solicitando la presencia de nuestro personal para el rescate de un perro que se había caído en una alcantarilla. Llegado al lugar, se produce el rescate del mismo, retornando a la base sin novedad. Ahí está el perrito rescatado entonces, sano y salvo. Una muy buena acción de bomberos voluntarios de la ciudad de Brickman. La información policial nos lleva a dos, principalmente, una en la ciudad de Morteros y otra en Miramar. En lo que respecta entonces a la ciudad de Morteros, esto ocurrió en horas de la noche. Allí, un hombre se encontraba forzando la puerta de un comercio y fue detenido. A las 2.50, personal policial es alertado por un llamado a la línea de emergencia, donde informaban que en Boulevard Belgrano, el 600, lugar donde se encuentra un comercio, se encontraba una persona intentando abrir su puerta. En el lugar, el personal actuante procede al control de un hombre de 35 años, con domicilio en la ciudad de Santa Fe, quien tenía entre sus pertenencias tres machetes y al controlar la puerta de ingreso del local, se observa daño en la parte media baja. Se produce, dice la prevención, y traslado del mismo a la sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Feria. Y otra información nos lleva a Miramar, donde allí, un hombre denunció el hurto de dólares de su padre y tras un allanamiento, la policía lo recuperó. A las 14.30, se hizo presente en la sede policial un hombre de 43 años, quien denunció que en el domicilio de su difunto padre, este le había dicho dónde había dejado dinero hundido. Y en el día de la fecha, al ir al buscarlos, notó el faltante de los mismos. Personal policial iniciaron averiguaciones e investigaciones, pudiendo establecer la identidad de los autores. Y alrededor de las 15.40, se hicieron presentes en calle Santiago del Estero, sin número de la localidad de Miramar de Anzenusa, lugar donde realizaron allanamiento en la vivienda de una mujer de 61 años de edad, procediendo al secuestro de un teléfono celular, elementos de interés en la causa. Realizaron otro allanamiento en la misma localidad, en calle Juan B. Justo, sin número, donde reside otra mujer de 61 años, donde se procedió al secuestro de otro teléfono celular y la cantidad de 812 dólares. Todo en relación al hecho de hurto ocurrido el día de la fecha. Interviene Fiscalía de Feria, la información que tiene que ver entonces con las novedades policiales a esta hora del día, para proceder entonces a lo más importante en materia policial. Nos metemos en deportes, y vamos a hablar de deportes porque hay novedades en el deporte regional, y vamos a comenzar entonces con el fútbol, si bien ya tiene unos días, pero bueno, Claudio González asume, y asumió ya, comienza a trabajar, la dirección técnica del Club Esportivo Suardi, el Pulpo. Era el único club de la Norte que no había definido al DT para la próxima temporada del fútbol regional, 2023. El Pulpo viene a dirigir en los últimos dos años a Unión de San Guillermo, también fue técnico de Junior. Recordamos que la semana pasada se confirmó que Claudio González se hará cargo de la dirección técnica del Roji y Blanco. Luego de la partida del Chino Toceto, la dirigencia apuntó al ex-DT de Juniors, el de Unión de San Guillermo, aunque en algún momento hubo dudas de parte del propio González. Además se anunció que Pablo Mandriles será su ayudante de campo, mientras que Martín Dobis estará al frente de Juveniles y Reserva. Por lo cual, los técnicos de la Norte quedaron definidos de la siguiente manera. En Junior de Suardi, Lucas Girao. En Club Esportivo Suardi, Claudio González. 9 de Julio de Morteros, Alejandro Bergantiños. En Tiro Federal y Deportivo Morteros, Pablo Minas era el técnico. Centro Social y Deportivo Brickman, Germán Gorocito. En San Jorge de Brickman, Daniel Ruy. En Porteña, Asociación Cultural y Deportiva, Jonathan Comba. Y en el 9 de Julio Olímpico de Ferrer Sebastián La Palma son los técnicos ya definidos del fútbol regional. Dejamos el fútbol dentro del deporte, vamos a lo que es el mountain bike, porque el certamen Dos Provincias definió el calendario 20-23. La actividad de mountain bike comenzará el 19 de marzo próximo en Ceres y se va a extender hasta fines de agosto. La localidad de Freire volverá a tener también una fecha, recordamos, por lo cual el costo de la inscripción en las primeras fechas se definió que será de 3.000 pesos para las categorías competitivas, 2.000 pesos para las promocionales damas y caballeros, y los menores tendrán un costo de 1.000 pesos. Por lo cual las fechas quedaron definidas de la siguiente manera, primera fecha en Ceres, 19 de marzo, segunda fecha en Morteros del Mountain Bike, dos provincias, 16 de abril, la tercera en Freire, 21 de mayo, la cuarta aquí en Brinkman, el 25 de junio, la quinta fecha en San Guillermo, el 23 de julio, y la sexta fecha en Chipión, el 27 de agosto, en cuanto a la información deportiva de las últimas horas. Nos metemos en la información provincial ya, y vamos a hablar de la vacunación porque dio a conocer el gobierno de la provincia que se extiende la campaña de vacunación para el sarampión y poliomelitis, por supuesto, hasta el 31 de marzo. Hasta ahora la provincia había alcanzado una cobertura del 72% superior al promedio nacional, pero por debajo de la meta del 95%. El Ministerio de Salud informa que de acuerdo a lo dispuesto por la cartera sanitaria nacional, la campaña de vacunación contra sarampión, rubiola, paperas y poliomelitis se va a extender hasta el 31 de marzo de este año. Hasta el momento la cobertura de la provincia tiene un 72% por encima de la media nacional, pero por debajo de la meta establecida que tampoco fue alcanzada por el resto de las provincias del país, motivo por el cual se vuelve a extender la campaña. Cabe recordar que la campaña consiste en la aplicación de vacunas adicionales de tripe viral contra sarampión, rubiola, paperas, también de IPV-SALC, antipoliomelitis inactivada a niños y niñas de 13 meses hasta 4 años inclusive. Las vacunas son gratuitas y están disponibles en los centros distribuidos de toda la provincia en puestos fijos y en recorridos territoriales. Otra información provincial tiene que ver con la provincia que distribuyó más de 62 millones en localidades del departamento de Río Primero afectadas por el tornado. Esto lo dio a conocer también la provincia en las últimas horas, con lo cual también tiene la posibilidad de Río Primero de restablecer su vida cotidiana. Se trata de las poblaciones de Río Primero, kilómetro 658 Pedro de Vivas y Santa Rosa de Río Primero. El gobierno de la provincia de Córdoba a través de los Ministerios de Desarrollo Social del gobierno de Industria, Agricultura y Agencia de Córdoba a Deportes distribuyó un total de 62 millones y 500 mil pesos en ayudas tras el temporal que afectó a las localidades del departamento de Río Primero. El fenómeno meteorológico registrado el pasado 9 de diciembre ocasionó daños totales y parciales en viviendas, comercios y también en infraestructura y mobiliario urbano. El miércoles el Ministerio de Desarrollo Social, a través de su ministro, Carlos Macei, se reunió con la intendente de la ciudad de Río Primero, Cristina Cravero, a quien le entregó 43 millones de pesos en ayudas para la reparación de bienes muebles e inmuebles. Allí, el reglamento realizado tras la tormenta arrojó que 8 viviendas sufrieron destrucción total y otras 36 daños parciales, para cuya reparación se van a destinar 33 millones de pesos. La información entonces a nivel provincial.